Señal memoria ¿Se acuerda cómo era nuestro pueblito hace años? Sí, lejos de la capital. ¿No se acuerda cuando nos tocaba salir a las 2 de la mañana a coger la flota? Y las carreteras en ese entonces eran solo caminos. Y cómo era difícil viajar. Y ahora es más fácil venir nuestros hijos de la capital. Menos mal, y si no yo ni los hubiera reconocido. Y las casas cómo han cambiado. Ahora se hace el oficio más rapidito. Y la Martica que vino de allá de la capital me comentó de que hay unas máquinas que hacen el oficio rapidito. Me imagino. Las máquinas feroces deben hacer un ruido espantoso. Pero bien, aquí también hemos cambiado. Claro. Hemos progresado. Claro, mi hijo. Y hasta bueno. Claro, mi hijo. Y las cosas han cambiado para mejorar. Y la comunidad ha tenido que ver en todo. Afortunadamente hace rato nos organizamos. Con trabajo, pero se hizo. Mi hijo, allá viene la Julia. Trae un paquete. Y viene del correo. Parece que trae carta. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Qué opinan de la escena que hemos visto? ¿De verdad que es interesante? Pues bien, es que la gente mayor siempre nos dará un testimonio de lo que fue ayer, de lo que es el hoy. Y además nos dará a conocer los cambios y la evolución de las comunidades. En este caso, afortunadamente, la comunidad de nuestros amigos ha evolucionado. Ha cambiado, trayendo progreso para la población. Y las gentes organizadas han sabido aprovechar esa transformación y la han encauzado para mejorar el nivel de vida, para ser y sentirse cada vez mejor. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.